En el barrio Bosque de la Sira, en la carrera 38 número 3522, donde hay un árbol de Móncoro de aproximadamente de 12 a 15 metros de altura, el 24 de febrero enviamos un oficio a la CAS manifestando la inquietud que por favor cortar o podar el árbol debido a que es un peligro por los aguaceros y la brisa que se vienen dando. La CAS enseguida envía un oficio a Infraestructura para que corten el árbol y ellos han ido dos veces, dos oportunidades, y dicen que cuando no llueva, hasta la fecha de hoy no han vuelto. Los vecinos de nuestro sector del barrio Bosque de la Sira, cuando llueve no dormimos, no hay tranquilidad porque cada vez que se presenten estos aguaceros torrenciales, tememos de nuestras vidas, por lo tanto pedimos el favor a Infraestructura que nos cumpla, que nos haga ese gran favor de cortar ese árbol, o estamos esperando que haya una muerte para que tomen carta en el asunto, ya que el tronco del árbol está podrido, la raíz.